Queridos amigos, en la filmación de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que tiene que ver con algo que venimos hablando ya en otros videos, que es todo lo que podemos aprender observando la conducta de los animales, la conducta sexual de los animales, y ver qué es lo que podemos extraer en conclusión de cuando vemos actuar sexualmente un animal, qué podemos extraer en conclusión para comprender más la ejaculación precoz. Vemos por ejemplo que los animales, como ya vimos en otros videos, un mono tarda 8 segundos, un pajarito tarda 2 o 3 segundos en tener relaciones sexuales, el gallo en el gallinero tarda 2 segundos en tener relaciones sexuales, y en general la vida sexual del animal es una vida sexual que desde la introducción es muy rápida, solamente aquellos animales muy poderosos, que no tienen depredadores, que no tienen enemigos, son animales que pueden darse el lujo de mantener relaciones sexuales más largas, como el león por ejemplo. Hoy vamos a estudiar un animal muy interesante, el delfín, que se considera que es uno de los animales más evolucionados que hay en el planeta, que se piensa que tienen un lenguaje, que tienen un cerebro incluso más grande que el cerebro humano, estos hermosos animales que viven en el agua, se comunican entre ellos a través de cantos, tienen relaciones grupales muy intensas, la madre cuida a sus crías durante varios meses, y en cierto sentido tienen una organización muy parecida a la organización humana. Viven en grupo, y es notable ver qué es lo que sucede en la vida sexual de los delfines, porque los delfines tienen relaciones de cortejo, tienen juegos pregenitales, que a veces no sólo duran 8 horas, no sólo duran 10, 12 horas, sino que a veces duran un día entero, dos días, y hasta se ha conocido casos de 3 días enteros de juegos eróticos entre el delfín, y por así decirlo, la delfina, entre el delfín mágico y el delfín hembra, que se pasan horas enteras jugueteándose, tocándose, desuqueándose, haciendo monerías, con un alto contenido sexual, que implica, digamos, una relación erótica muy intensa, pero cuando ellos, llega el momento de tener relaciones sexuales, desde la penetración a la eyaculación, duran exactamente un minuto, 55 segundos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos extraer de aquí? ¿Por qué los delfines tardan solamente un minuto después de haber estado varios días en juegos pregenitales? Porque en el mar, en el medio del mar, no se puede tener relaciones sexuales largas, porque en esa situación, el delfín es muy vulnerable a los ataques de los tiburones, a los ataques de la ballena, a los ataques de todos los depredadores que tienen delfín. Entonces, esto va creando en la especie una idea de peligro en el acto sexual, que es lo mismo que le pasa al eyaculador precoz. Entonces, nosotros ahora disponemos de poderosísimos remedios, poderosísimos remedios como el alcanfor, como los remedios homeopáticos, como el plutonium, que cortan definitivamente la eyaculación precoz al atacar directamente el núcleo del miedo que hace que la relación sexual dure un minuto, un minuto y medio, nada más.